Estamos recorriendo y estamos terminando hoy esta recorrida por las localidades menos pobladas del país. Para nosotros es una obligación venir, porque de recorrer las localidades más chicas, de sentir, de escuchar, de ver los reclamos, es que me hacen un candidato más preparado, más conocedor, más comprometido con el Uruguay profundo. Por eso nosotros entendemos un Estado cerca para dar un concepto que es de descentralización en el sentido de la igualdad de oportunidades, que la gente pueda elegir dónde vivir y dónde quedarse y que no la obliguen a trasladarse porque le faltan condiciones que son esenciales para poder vivir y desarrollarse. Por eso yo quiero ser también el presidente de los Pagos Chicos. Quiero ser el presidente que mire el Uruguay desde adentro y que sienta la necesidad de atender a los problemas que para la localidad son importantes y que en un presupuesto nacional son chiquititos. Demostramos que la sensibilidad social no tiene ideología, tiene voluntad política. Y nosotros tuvimos la voluntad política de empezar a solucionar temas que siempre estaban postergados. Que nos permiten hoy proyectar un segundo piso de transformaciones. ¿Ustedes saben por qué? Porque este gobierno dejó los cimientos bien firmes, muy firmes. El país merece seguir avanzando y no retrocediendo. Para eso quiero ser presidente. Un buen presidente.